El director de atención primaria, doctor Ramón Nogueira, y autoridades del Instituto Timoteo Ruiz Díaz, nos comentan acerca del convenio de cooperación articulado entre el municipio de Maipú y la institución para el desarrollo de nuevas capacitaciones en Maipú, favoreciendo la inserción laboral. Estamos aquí, bueno, para tratar de transmitir el hecho de que hemos firmado un convenio con los integrantes del Instituto Superior de Timoteo Ruiz Díaz, de Chascomud. Hemos firmado un convenio de cooperación entre el municipio y el Instituto Timoteo Ruiz Díaz, en el cual hemos articulado acciones dirigidas a fortalecer cierta línea de trabajo sobre la que estamos gestionando desde hace tiempo, que es el hecho de fortalecer sobre uno de los aspectos determinantes de salud, que básicamente serían de los cuatro determinantes de salud importantes, que en este caso es el socioeconómico, y básicamente para la salud fortalecer herramientas educativas, sin duda hacen de que favorezcan la inserción laboral, la inserción social, el desarrollo de capacidades nuevas, el desarrollo comunitario y de la gente individualmente. En este aspecto, este convenio que hemos firmado, principalmente, básicamente nos da la oportunidad de tener una sede educativa en nuestro municipio, que a mi criterio es sumamente importante, y a la par hemos articulado diferentes cosas, como por aspecto la oferta educativa, que ahora le voy a dar el micrófono a las autoridades de la Escuela Superior Timoteo Ruiz Díaz, y aparte hemos articulado espacios y lugares donde se van a desarrollar las carreras. En principio, comenzaremos con la licenciatura de enfermería, que era una demanda importante de una parte de nuestros enfermeros, que querían seguir capacitándose, y algunos de ellos estaban desarrollando un viaje muy extenso, y bueno, tratamos de articular a los fines de ser favorecedores como institución municipal de esta situación, y bueno, el próximo jueves 18 de mayo, estará comenzando la carrera de licenciatura de enfermería. Y sigue abierta la inscripción para todos aquellos de Maipú y de toda la zona que quieran inscribirse, y también a partir de agosto, en el segundo cuatrimestre, si Dios quiere, está abierta la preinscripción de dos carreras más, que serían acompañante terapéutico, y escuela y la tecnicatura superior de trabajo social, y esta última con una importante demanda por el momento de la población en general, y acompañante terapéutico también sigue en ese camino, y a la par también como herramientas de trabajo para la gente que trabaja en nuestro municipio. Por ejemplo, me parece importante, y me parece sumamente importante, que la gente que trabaja, por ejemplo, en los centros de atención primaria, hoy como administrativos estén interesados en capacitarse en el desarrollo social, gente que justamente trabaja con nosotros y que está trabajando plenamente en ese campo, en el campo social, entonces desde ya es muy satisfactorio para nosotros que la gente que trabaje con nosotros esté anotando en estas carreras, y viendo que también hay una importante demanda cada vez más de situaciones vinculadas a salud mental, también gente de diferentes espacios, como puede ser el centro de día, también se estén capacitando a futuro, por ejemplo, en la carrera de acompañante terapéutico, que es muy importante porque fortalece nuestra institución y fortalece individualmente a los que trabajan allí. En principio queremos agradecerle al señor Intendente y acá al Doctor por confiar en nuestra institución y haber llegado a un acuerdo de un convenio de colaboración en donde fijamos un camino a seguir que va a fortalecer no solamente todo lo que tiene que ver con la gestión municipal, sino que además, como le decía al Intendente y le decía al Doctor, son generadores de oportunidades para las personas para poder tener un mejor futuro, una mayor inserción, de las cuales nosotros estamos dispuestos a colaborar. En atención a eso, hemos firmado un convenio por carreras que tienen que ver con atención a las adicciones, una carrera de especialización en enfermería, en cuidados críticos, en el natal, la carrera de acompañante terapéutico, trabajo social, esterilización, farmacia hospitalaria, instrumentación quirúrgica, radiología, especialidades en cardiología, tecnología en cardiología, o sea que es muy amplia la oferta que tenemos que a medida que vaya pasando el tiempo iremos viendo cómo lo vamos desarrollando. En principio queremos agradecer la muy buena predisposición de la municipalidad, sus hermosas instalaciones a las cuales vamos a estar trabajando a partir del día 18 y invitamos a todos a que quieran participar de esta propuesta y esta oportunidad generada por el municipio, que se sumen, que estamos dispuestos a acompañarlos en ese objetivo personal, objetivo de la gestión municipal de hacer algo bueno por su gente, y nosotros un objetivo institucional de dar lo mejor en términos de calidad educativa para mejorar y fortalecer el área de salud, en este caso, del municipio de Maipú, de la cual estamos orgullosos de participar. Y acompaño lo que el licenciado Ruiz Díaz ha comentado y lo que el doctor, y algo importante que dijo, Maipú se transformó en un polo educativo. ¡Gracias!